En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se debate sobre la colocación de nuevos escáneres para controlar la movilización de carga en puertos, aeropuertos y otros puestos fronterizos. Lo más preocupante es que este país está urgido de implementar un sistema de escáneres en todos los puertos de entrada en el país, aeropuertos, fronteras, porque estamos expuestos a grandes riesgos, aquí entren armas, aquí entren drogas, aquí entren productos contaminados, a que salgan una serie de cosas indebidas, a que exista contrabando de productos e invertir en escáneres es eso, es una inversión. Costa Rica había recibido de China un lote de escáneres que nunca pudieron ser utilizados. Los diputados denuncian que los escáneres chinos nunca sirvieron. Los equipos tienen algunas deficiencias, los escáneres tonados por China no diferencian entre material orgánico e inorgánico, fundamental para nosotros. Los equipos tienen una capacidad para escanear 15 contenedores hora, lo que en cualquier puerto, punto de salida o entrada de nuestro país, eso produciría algún problema y no nos permitiría ser coincidentes con el flujo de un puerto o de un punto de salida y entrada de nuestro país. Los escáneres chinos están actualmente en el puerto de Limón y no han podido ser usados, lo que deja más vulnerable el paso de mercancía en la zona, según los diputados. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público advierte a las autoridades de Hacienda la urgencia de colocar nuevos escáneres que se adapten a los requerimientos y a la tecnología actual en los puertos y aeropuertos de Costa Rica.